La música Porque le están pegando al boss A mi, me están pegando a mi Claro, porque quieres el medallón, eh Putita No, 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 si yo lo quiero es esquivarlo Que me revientan ahí vos, alma ¡Hostias! Hay un tío arriba, hay un tío arriba, hay un tío arriba Muerto Buah, los dorados, como ha volado Tío, la escopeta La cambió por una automática azul La cambió por una automática azul ¿Quién la tiene? Pues igual ha pillado el de arriba Nada, la has pillado tú, ¿no? Arriba, arriba, chavales Arriba, está, super, está 10 de vida Muerto Vale, yo tengo una escopeta Pensaba que había muerto Si quieres una automática ¿Quién la tiene?